Llegó la primavera. Para recibirla como se debe, te invitamos a dar una vuelta a manzana con mamá, papá o los abuelos. Salir un ratito puede cambiarnos el día y dibujarnos una sonrisa. Para dar esta vuelta hay que prepararse, desperecerse un poco, estirarse, dar unos saltitos para probar las piernas, sacudir los brazos y hacer respiraciones profundas para sentir todo el cuerpo. ¿Listo? ¿Ya lo hiciste? Antes de salir vas a necesitar algunas cosas. Barbijo, zapatillas cómodas, un bolsito o mochila con hojas en blanco, tijas, lápices y una bolsita para recoger cosas interesantes. Una botecita con alcohol en gel o en esparahí. En este paseo te pedimos que uses los ojos y los oídos. Que con los ojos mires hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. ¿Hay árboles, plantas o flores? ¿De qué colores? ¿Qué formas tienen las hojas? ¿Hay bichitos? ¿Viste pájaros? ¿Cómo son las casas de tu barrio? Para saberlo apoyá una hoja de papel sobre una pared y pasále el lápiz muchas veces para copiar el relieve. Acordate de mirar hacia arriba. ¿Hay nubes? ¿Están llenas de hojas las copas de los árboles? ¿Son frondosas? Cuando llegues a las esquinas escuchá los sonidos y acordate qué oíste. Podés grabar aquello que te resulta interesante. Vendedores de churros, pajaritos, bocinas, perros. Y si ves una vereda amistosa y te dan ganas, podés dibujar una rayuela o dejar un mensaje para otros caminantes atentos. Importante. Siempre que recojas algo del piso o cualquier cosa que toques en la calle, recordá limpiarte luego con alcohol. Al llegar a casa, limpiáte bien los pies y lávate bien las manos. Para sumar diversión, podés intentar diferentes maneras de recorrer las manzanas de tu casa. Con un monopatín, cantando alguna canción de caminante o, por qué no, saltando como canguro. Y si sacaste alguna foto, podés pedirle a tu acompañante que la suba a nuestras redes sociales para compartirla con todos los niños y todas las niñas de la ciudad.